No tiene sentido lo que estoy diciendo Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa Yo me llamo Beata y bienvenidos a este primer video de compras de este año 2020 Y aunque técnicamente tienen otro video de compras, por así decirlo, de mis compras de Black Friday Pero esas compras llegaron en un paquete, el paquete que Ibelis me hizo el favor de enviar Así que pues no lo consideré, no lo llamé como primer video de compras, por así decirlo Y estas compras que les voy a enseñar el día de hoy, muchas de ellas son de tiendas físicas, digamos así Y una que otra comprita también es incluso de Black Friday Pero yo ya hice, yo misma hice el pedido y el pedido me llegó aquí a México Y no a la dirección, digamos, o a la casa de Ibelis Así que bueno, si les gustaría ver qué compritas acumuladas desde hace un buen rato Tengo que mostrarles el día de hoy, obviamente, quédense a ver Pues nada, como les digo, son compritas acumuladas desde hace pues varios meses Incluso no sé cuándo voy a subir este video Ustedes ya saben que yo los videos normalmente, la mayoría de las veces, los voy grabando poco a poco Con calma, sin volverme loca, digamos así Y con tiempo, por así decirlo Porque yo no tengo mucho tiempo en el día para dedicar ese tiempo, digamos así A mi hobby, porque YouTube es mi hobby, digamos así Así que no sé cuándo vean este video Porque, este, se lo digo porque tengo una compra más que lleva dos meses y medio más o menos en la aduana Este, hago así porque no sé si está en la aduana Técnicamente está ahí, pero no sé nada de ese pedido Posiblemente cuando vean este video, igual ya haya recibido el paquete No sé, la verdad Y también algunas de las cosas, o muchas de las cosas Si me siguen en mis redes sociales, ya las habrán visto también Por ahí, por allá, posiblemente no todo Pero, este, bueno, algunas de las cosas Y tampoco les prometo que voy a enseñar todo en este video Ya que pues algunas cosas ya las he estado usando Porque eso de estar acumulando, este, es un poquito complicado Pero tampoco quiero hacer videos de compras de, o sea, enseñándoles dos cosas No sé, pero bueno Primero les voy a enseñar a qué es lo que viene en esta bolsita de H&M Aquí no hay nada para mí Son compritas para mi hija Este, bueno, de ropita, digamos así Que fuimos, pues, un día a Mundo E, a la plaza Mundo E Y ahí tienen H&M Y pues le compramos algunas cositas Algunas ropitas, alguna ropita Y pues algunas cosas ya las hemos usado Algunas cosas las estaremos usando próximamente Y pues una de las cosas que le compramos es esta playerita Si se ve grande Pero yo tiendo a comprar O nosotros tendemos a comprarle ropa Que no sea para aquí y ahora Para esta semana básicamente Sino que pues le dure un buen rato Para no tener que comprar ropa cada mes Digamos así Aunque pues si le compramos Digamos que bastante ropa Pero tampoco así cada mes, ¿no? Y este, y me gustó Bueno, a mi hija le gustó Me gustó el color así de rosita clarito Y tiene este corazón Como fue este Alrededor de las fechas del amor y la amistad Pues a lo mejor por esto El diseño, el dibujo, digamos así Y esta playerita costó 99 pesos Se me hizo muy buen precio Y es de 6 a 8 años Mi hija no tiene 6 a 8 años Pero les digo que este Nos gusta comprar ropita Que pues le dure un buen rato Digamos así Luego otra cosa que le compramos Fue este pantalón Todavía no lo estrené Pero igual para cuando vean este video Ya lo habrá estrenado Le queda algo largo Pero la ropa de su edad O para su edad Muchas veces o no le queda O le queda ya muy justa Digamos así Así que pues tengo que comprarle Ropa un poco más grande Y me gustó este pantaloncito O sea, negro Pero tiene puntitos de diferentes colores No sé si me hizo bonito Y este costaba 199 pesos O sea, esta también para 5 o 6 años Digo, la talla le queda bien Solamente le queda un poquito largo El pantalón O sea, la talla de marfiero Lo ancho, por así decirlo Y otra cosita que le compramos Bueno, son dos en uno Perdón el ruido de la bolsa Le compramos estas playeritas Bueno, así se llaman en México Posiblemente en su país se llamen De diferente forma Creo que en España La playera son chanclas Me parece o algo así Y bueno, estas playeritas Así para el calor O para cuando hace frío Por debajo también De la pijama, por ejemplo O la ropa que traiga durante el día Y son dos en uno Por así decirlo Estas ya no tienen precio Pero me parece que costaban 99 pesos más o menos Estas son de 6 a 8 años Estas las compré de nuevo Más grandes Para que fueran más largas Y para poderlas meter Este, en su pantaloncito Digamos así Y me gustaron Estuve escogiendo entre varias Digamos, algunas no tenían Tallas más grandes Solo chiquitas No sé, de año Año y medio Y pues mi hija ya Desde hace un rato No tiene año y medio Y este Y pues estas son las que encontré De O sea, un poquito más grandes Y como pueden ver Vienen con cerezas Vienen con cerezas Esta playerita blanca Y esta ya la he estrenado Y esta es como en tono Salmón Digamos así Y con También con cerezas Pero ya chiquitas Por toda la playerita Y me gustó No sé, me gustó mucho Esta Me gustaron mucho Estas playeritas Y también le compramos Ropita interior Aquí faltan dos Pero pues vienen con Con gatitos Y con perritos Y pues este paquetito De cinco Calzoncitos Costó 199 pesos Bueno Otra bolsita Y otra cosita Que viene sin bolsa Me compré Decidí intentar Esta agua micelar De De Nivea La que es simplemente Agua micelar No es con rosas Y nada por el estilo Este Yo tengo un video Sobre agua micelar Que es con agua de rosas Que de hecho No vuelvo a comprarla Me sacó Como muchos No sé si se puedan Dar cuenta Aquí Y luego tenía aquí Y ya se quitaron Como bolitas De grasa Se me hizo Bueno para mi Tipo de piel Que es mixta Creo que fue Demasiada grasa Por así decirlo Porque si contiene También aceite Pero pues No había probado Esta agua micelar Así simple Digamos así Dice cero residuos Y es de la línea Micelar Y pues nada Vamos a ver Dice que cara Ojos y labios Todavía no la estreno Sigo usando la de Garnier Y tengo una bolsita De la De la tienda Trendy A la que Pasé Fue No recuerdo En cual fue Pero este Yo necesitaba Comprar Una Este Este El repuesto Digamos De la sombra Marfil De Bisú Pero este Y no quería Ir al centro Porque en el centro Hay muchísimas tiendas Que venden Bisú Y no solamente Bisú Pero ir con mi hija Se me complica mucho Porque ella Pues obviamente Quiere agarrar las cosas Y aunque si me hace caso Pero pues no puedo ver Bien lo que quiero comprar Y bueno Total Y pues vi esta tiendita Y que tiene cosas De Bisú Seguramente Cuestan un poco más De lo que cuestan En el centro Pero pues Ni modo Pero no encontré La sombra Bisú En vez de comprar Esa que es Número 50 Marfil Yo decidí Comprar la Número 51 Vainilla No las he comparado Pero se me hace Un tono muy parecido Al de Al marfil Así que vamos a ver Si esta Esta tonalidad Me queda bien También Y este Si me queda Pues ya sabré Que puedo comprar Este tono Y también Aquella vez Me volví un poquito Loca Y me compré Varios esmaltes Algunos que ya Los he estrenado Este tono Es el Dromedario 513 Que es como Del color De mi blusa Literalmente Luego Como que muchos Verdes Por así decirlo Este es 507 Mambo Más como Alegre Primaveral Veraniego Este ya Como que Se 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 Partió Por así decirlo Pero es Un color Muy bonito Verde Soldado Creo que es 526 Se está Borrando Este color Me gustó Muchísimo En las uñas Este es el Número 185 Corazón de agave Como pueden ver Yo agarré Los agarré Así en chiquito Porque Me gusta más Y este Siento que El que es más Grande Es demasiado Grande Y es el Último Este es el Número 223 Azul Caribe Y pues nada Estos son los Colores Digo entre Verdes Y azules Y también Agarré una Corta uñas Es sencillo Este todavía Tiene pegatina Bueno el precio Me costó 8 Luego vamos Con la bolsita De Sephora Miren que bonita Esta fue Bueno supongo Que estas bolsitas Porque desde La última vez No he O sea desde La vez de esta Compra no he Pasado a Sephora Supongo que era De Navidad Porque aquí Vienen varias Cositas que Fueron Este pues Regalo Otro regalo Por así decirlo De Navidad A regalo Porque digo Pues este Fue como regalo De mi mamá Ella siempre Trata de mandarnos Dinero Aunque le digo Siempre que no Es necesario Y este Nos manda Dinero Para que Nos compremos Regalo De Navidad O de cumpleaños Etcétera Y pues dije Bueno va Y este Y como ya necesitaba Comprarme Un repuesto De esta crema Pues compre Mi cremita La ginseng De Origins Tengo un video Aparte Sobre esta crema Me gusta muchísimo Me ayuda mucho Cuando tengo La piel seca O sea cuando se me reseca Por X razón Y pues Aquella vez Volví a comprar Mi bálsamo Favorito De De la marca Jack Black El sabor Natural Mint Es el que Me gusta Luego También compre Para probar Y aquí tengo Solo la cajita Porque estoy usando Y hoy usé De hecho Este primer Primer de Fenty Beauty No se como Ni siquiera Como se llama Pro Filter Dice Instant Retouch Primer Bueno este Es un tamaño Chiquito Por así decirlo 15 mililitros Pero se me hace Muy buena cantidad Digamos así Puedo decirle Que Decirles Que pues Sinceramente No No me parece Malo Pero tampoco Me ha dejado Con la boca Abierta Por así De decirlo Y aquí tengo Todavía el ticket El primer Este chiquito Cuesta 305 pesos Por si les interesa Probarlo Y el bálsamo labial 170 pesos Y la crema 545 Ya subió Desde la última Vez que La compré Bueno Más bien Desde la primera Vez Subió como 20 pesos Más o menos Y también Este Ahora si que Estas Estas cosas No fueran A compra Sino que Cambié Mis puntos Porque Me había llegado Como un correo Creo Este Desde fuera De que A finales Ya del año Pasado 2019 Este Ya se acababa La vigencia Por así decirlo De los puntos Del año 2018 Me parece Y este Dije Bueno Pues voy a Cambiarlos Este Bueno Más o menos La cantidad Digamos Que Que tengo Acumulada De aquel año Y pues Los cambié Por estos dos Productos Por el Primer Hangover RX De Too Faced Que me gusta Que cuando necesito Pues hidratar Mi piel Antes de usar Una base Y este producto Que ya lo había probado Vino Perfect De la marca Caudalie Es Este Es un Suero Para O sea Como decir Es un suero Que da Como Luminosidad Digamos Que a La piel Digamos Así Y pues A la vez Pasada Que lo usé Que también Fue por Los puntos Que lo pude A probar Me gustó Mucho 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 Y la verdad Es que El tamaño Normal O sea Para comprarlo Sale muy caro Este tiene Solamente 10 mililitros Pero pues Para probarlo Está muy Bueno Ahora vamos Con las cajitas Tengo varias cajitas Este La mayoría De ellas Son de Black Friday Pero primero Antes de De mostrar Las cajitas Más viejas Digamos así Les muestro Y ya tienen Mi reseña En el canal Que compre También por internet Esta paleta De Natasha Dinona Posiblemente Que cuando vean Este video Ya no esté Disponible Pero sepan Que tienen Mi reseña En el canal Es la Love Palette Es mi primera paleta De este Formato De este tamaño De la marca Y de hecho Yo hoy Me maquillé Con ella Y hablando De las sombras Aquí tengo Otra cajita Un pedido Bueno Segundo pedido Que no sé Ni como abrir Esta cajita No me acuerdo Creo que no hay nada Incluso en ella Bueno si hay Este Segundo pedido A la marca Cine Grace Y este Y aquí tiene Tengo dos Cajitas de productos Algunas cosas Vienen aquí Y otras Vienen en otra Cajita Me compre Otro iluminador Que es este Que es el tono Déjenme ver Porque ya no me acuerdo Del tono Es el Down the Isle Y también Compré Algunas sombras Como más Interesantes Por así decirlo No sabía decirles Cómo se llaman Pigmentos No sé Cómo se llaman Pero son Preciosas Son estas dos Me parece Esta yo creo que Simplemente es metalizada Pero estas son Divinas Digamos así Y también Compré Un set De sombras Que vienen aquí Que son Sombras más Rojizas Que se llama Raspberry Bundle Son más Sombras más cálidas Más rojizas Digamos así Justo como Pues le va muy bien Digamos que El nombre Y esto Lo compré En Black Friday Así que tenían Algún descuento Por ahí Ya no recuerdo Fue hace Muchísimo Y este Y la segunda Experiencia En cuanto al envío Fue mucho Mucho mejor Así que mi Segundo pedido A A Sidney Y bueno Aquí tengo Las últimas dos Cajitas Que son De la misma Marca Que es House of Lashes Ustedes ya saben Que desde hace Unos cuantos Añitos He estado comprando Sus pestañas Porque me gustan Mucho Su pegamento También me gusta Y pues hice Dos Dos pedidos Separados De seguro Porque ya no recuerdo Pero de seguro Este Tuvieron Unos descuentos En unas fechas Y otros descuentos En otras fechas Y por eso Dos cajitas Y este Y hoy también llevo Unas de sus Pestañas Que son Winget Mini Y pues aquí Les muestro Esta cajita Ya Este He estado usando Uno de sus Pegamentos Así que viene Solamente uno Que es el Tono negro También He comprado Dos paquetitos De Siren Flair Pestañas Siren Flair El estilo Y también Otras pestañas Que son De otro estilo Digamos así De otra gama Que estas son Posh Noir Estas no las he usado Todavía Son muy largas Muy dramáticas Vamos a ver Que tal Me van a gustar Digamos así Y las otras Si las he Usado Me gustan Estas son Lavish Noir Creo que estas Simplemente venían Este Como En un paquete En un set Por eso Compré las tres Y tenía un buen Precio Y las Opulent Noir Son un poquito Más dramáticas O sea Las Lavish Noir Son las Menos Dramáticas Luego Estas Y luego Las primeras Que les enseñé Que son las Posh Noir Son las Más Dramáticas Así que creo Que si Era como Un set Y este Y se me hizo Digamos que Conveniente Comprarlas Digamos así Por el precio Y en la Otra Cajita En el siguiente Pedido También tengo Unas Pestañitas Unas de ellas Son estas Iconic Light Nunca he probado Estas He probado Las que son Iconic Y para mi Gusto O sea Me hizo Muy como que Difícil Colocarlas Y no me gustaron Digamos así Pero pues son Favoritas De mucha Gente También Tengo dos Pegamentos Pero en este Caso Blancos Compré Estas Pestañas Más Naturales Y así se llaman O natural O como sea Que se diga Para tal vez Día a día Por así Decilo Para cuando No quiero Algo muy Dramático Luego Estas Winged Mini Que son Las mismas Que llevo El día De hoy Así que Me las pueden Ver Puestas Me encantan Son mis favoritas Ahora en este Momento Son mis favoritas Y Natalia Mini Y como pueden Ver Las tengo Todas en las En las cajitas No las he querido Usar Para mostrárselas Así bonitas Digamos así Porque luego Este se me olvida Que ya he comprado Algo O algo Y este Y viene Esta cajita Que es Precisamente Una cajita Para Para Las pestañas Para cuando Te las quieres Llevar De viaje Tiene su espejo Y puedes Colocar Tres pares De De pestañas Y abajo Puedes Poner Por ejemplo Tu apegamento O lo que sea Que Pues quepa Digamos así Y este O lo que tú Quieras Pues llevar En este No sé En esta cajita Y bueno Hasta aquí Este video De mis compritas O acumuladas Desde hace Varios Meses Como pueden ver Posiblemente Les parezca mucho Pero tengan en cuenta Que todo esto No lo compré En una semana Ni siquiera En un mes Son compras De varios meses Ya Y por eso No se me hacen Pues tantísimas compras Digamos así Y muchas de las cosas Como las pestañas Por ejemplo Son cosas Que yo uso Pues Básicamente Siempre Que me maquillo Al menos que sea Así como un fin de semana Y que salgamos No sé A dar un paseo En la naturaleza O cosas así Entonces No me las pongo Pero cuando hago maquillajes Para publicárselos Digamos así Este En mis redes sociales Si las uso Así que son cosas No así Tontas Por así decirlo Sino que Cosas que pues Yo uso O sea Compras que Que son necesarias Para mí Por así decirlo Pero pues nada Espero que les haya gustado Este video Denle click Por favor A este videito También a la campana Para que reciban Las notificaciones De cada video Que vaya subiendo Suscríbanse Este es su canal Por favor Comparten este video En sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Comenten Que cosas Se han comprado Últimamente Y nada Les mando Muchos besos Y abrazos Se me cuidan mucho Y nos vemos En el próximo video Bye bye